Estamos aquí, un día más de retas, más que pueden ser las últimas retas del año. Un saludo para alguien, amigo. Aquí son amigos Sour Diso, mandándole un saludo a todos en lo que arrancamos esta noche de retas. Aquí vemos cómo hay figuras conocidas del canal, como Luis Moreno y Milo. Aquí está Marquito, aquí está Kike, aquí está Cris. Tenemos el regreso de Andrés, que andaba por las Nebraskas. Hacemos el cono. Como el niño casi se saca un túnel con Milo. Vamos, vamos, vamos. Va, dale. Uy, uy, uy. Es como Winnie se acerca con peligro. Ahora Marco recupere el balón, ¿qué va a hacer Marco? Uff. Marco, me muestres el culo a la cámara Marco. Marco, me muestres el culo a la cámara. ¿Quién crees que gane? Los que tienen el niño. El niño va para allá, ¿verdad? Sí. ¿Y si trae el niño, güey? ¿Por qué viene el niño? Un poquito. ¿Quién sería el jugador a seguir, güey? Mira. estamos viendo como Winnie controla desde su propio campo juega con el niño el equipo de Milo y Luis tienen el balón pero lo pierden en la salida y Winnie no puede terminar y 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